Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona y vamos a ver el mensaje que ha dejado Messi sobre Ronald Koeman y la economía del club y es que el argentino no se ha mordido la lengua. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una noticia sobre Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver lo que ha dicho Messi sobre Koeman y la economía del club. El argentino tuvo tiempo de hablar de muchas cosas en su extensa e interesante entrevista con el conocido reportero Jordi Évole. El argentino, entre otras cosas, opinó sobre la delicada situación económica por la que atraviesa el FC Barcelona. El 10 no se mordió la lengua a la hora de referirse a ello e insistió en varias ocasiones lo complicada que será salir adelante por culpa de estos problemas de dinero y comentó Es un momento difícil para el club, como para todo el mundo, pero los que sabemos y conocemos al club la verdad es que está realmente mal, muy mal y va a ser difícil volver a estar donde estaba, aseguró Rosarino dejando claro que el club pasa por uno de sus peores momentos a lo largo de su historia. Pero el delantero no se quedó ahí y también sacó a relucir la maltrecha economía del Barça para aclarar por qué no podrá hacer fichajes en verano. Cuestionado por si Neymar Jr. podría acabar en el Camp Nou, el capitán Kulé fue más que contundente negando esa posibilidad. Comentó, ¿y al París cómo le pagas el traspaso? No es fácil, va a ser una situación difícil para el presidente nuevo. Tendrá que ser muy inteligente, ordenar todo y hacer muchos cambios para que le vaya bien. Va a ser difícil también traer jugadores porque hace falta dinero y no hay dinero, admitió Messi. Pero el 6 veces Balón de Oro no solo se centró en lo malo y en su entrevista también tuvo tiempo de hablar bien sobre su entrenador, Ronald Koeman. El holandés se ha hecho cargo del Barça esta campaña después del fracaso de la pasada y para el atacante está haciendo un gran trabajo al apostar por los jóvenes y darles cierta estabilidad al nuevo proyecto barcelonista y comentó, creo que con Ronald Koeman se le dio una seriedad y una idea de lo que pretende y lo que quiere para su equipo y lo que quiere para el club. Creo que sí, que fue un gran acierto y que está haciendo las cosas muy bien. Y que al principio es difícil porque hay mucha gente nueva, mucha gente joven, pero a poquito el equipo va creciendo. Destacó el mejor jugador del mundo. A principio de temporada la prensa insinuó que Messi no estaba a gusto con el técnico holandés y se dejó caer que no le caía especialmente bien. El papel del de Zandam en la salida de Suárez pudo tener mucho que ver, aunque con el tiempo quedó claro que la relación entre el míster y el capitán era mucho mejor de lo que se comentaba. El último Pichichi respeta al neerlandés y hará todo lo posible para que el Barça pueda ganar algún título. Este curso, por tanto chicos, como dice Messi, muy bien tiene que hacer las cosas. El nuevo presidente porque lo que quiere Messi, independientemente del dinero, es que haya un equipo ganador y ayer dejó claro que será muy difícil que el Barcelona pueda fichar a grandes jugadores para tener un equipo que pueda luchar por todos los títulos.